No hay duda de que Belinda es una de las cantantes más bellas en el medio del espectáculo en México. La también actriz suele compartir sensuales fotografías en sus redes sociales, y asistir a sus eventos de manera provocativa, será muy famosa, pero eso no le evita recibir regaños por parte de su padre Ignacio Peregrín. ¿Qué es Belinda? ¿No me estarás grabando? Las boobies son muy traicioneras, ocupan volumen y track se sale, van a pensar que soy un padre consentidor, manifestó el señor Ignacio Peregrín. Pero no se me escapan papá, las boobies no bailan. Las mías no son traicioneras, se quedan ahí en su lugar, Belinda le explica a su papá que no hay posibilidad de un accidente y él, en el video final, parece entenderlo e incluso se ríe. Papá, pero si no se ve nada. Qué exagerado, es la moda, aparte estoy en edad de usar esto, ya después ya no, en esta nota.